Oiga mi gente lo que me paso Oiga mi cuento lo que sucedio Oiga que caso raro lo que me sucedio Que ella metió la mano donde no debía yo A lo oscuro metí las manos y a lo oscuro metí los pies Y a lo oscuro me dio un beso Pero no supe apreciar lo que me sucedio Ahora que vengo arrollando Ahora que la vengo buscando Y a lo oscuro metí la mano Y a lo oscuro metí la mano Y a lo oscuro dice mi labio Y a lo oscuro me desate Y a lo oscuro me vengo buscando A lo oscuro Te come el coco Y a lo oscuro me desate 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 ¡Vozcala, vozcala, vozcala! ¡Vozcala, vozcala, vozcala! Y también yo metí los pies A lo oscuro